Pregunto por qué. Justo en el mismo lugar, a tu recuerdo. Me pregunto por qué. No te puedo encontrar, todo habla de ti. Pero tú no estás, me pregunto. No sé por qué te pudiste marchar, creo que te he vuelto a ver, pero tú no estás. Camino por la ciudad. Busco tu boca y nadie sabe dónde estás. Pregunto por qué. Pregunto por qué. No te puedo encontrar, todo habla de ti. Pero tú no estás, me pregunto por qué. Te pudiste marchar, creo que te he vuelto a ver, pero tú no estás. No. No. Oh, 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 oh Oh, 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 oh